Compatriotas, enterense de una noticia importante sobre la economía de Estados Unidos que es fundamental para entender en estos tiempos de incertidumbre. La inflación en Estados Unidos continúa aumentando en el mes de marzo, lo que representa un desafío significativo para la Reserva Federal y su política monetaria. Los precios al consumidor siguen siendo elevados, impulsados por diversos factores, como el aumento en los precios de la gasolina, los alquileres y los seguros de automóviles. Esto significa que el costo de vida para los estadounidenses sigue siendo un desafío importante, especialmente para aquellos en la tercera edad que dependen de sus ahorros y pensiones fijas. La Reserva Federal ha estado monitoreando de cerca estos datos de inflación, ya que pueden influir en su decisión sobre si reducir las tasas de interés este año. Sin embargo, las cifras de marzo muestran que la inflación sigue muy por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal, lo que podría complicar su perspectiva de múltiples recortes de tasas. Los republicanos han expresado su preocupación por el impacto que la inflación tiene en los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses y en la economía en general. Critican al presidente Joe Biden y a su administración por no abordar eficazmente este problema y por buscar políticas que podrían empeorar la situación económica del país. Es fundamental que la Reserva Federal tome medidas prudentes para abordar la inflación y garantizar la estabilidad económica a largo plazo. Las decisiones sobre las tasas de interés tendrán un impacto significativo en los costos de endeudamiento para las empresas y los consumidores, así como en el rendimiento del mercado de valores. A medida que Estados Unidos continúa lidiando con los desafíos económicos, es importante que los líderes políticos trabajen juntos para encontrar soluciones que promuevan el crecimiento y la prosperidad para todos los ciudadanos. La economía fuerte es esencial para el bienestar de nuestra nación y para asegurar un futuro próspero para las generaciones venideras. Te contamos, mis amigos, con base en los titulares de las noticias, te traemos la regla de Biden apunta a las sustancias químicas tóxicas en el agua potable de Estados Unidos. La regulación es una gran victoria para los defensores de las comunidades con agua potable contaminada que han buscado un límite aplicable a las sustancias químicas. Y estos son los puntos de vista que hemos hecho para ti. La reciente iniciativa de la administración Biden dirigida a regular las sustancias químicas tóxicas en el agua potable de Estados Unidos ha generado un debate considerable sobre su impacto y sus posibles consecuencias. Si bien la regulación representa una victoria para los defensores de las comunidades con agua potable contaminada, también plantea interrogantes sobre cómo podría afectar a los ciudadanos y a la infraestructura del suministro de agua en el país. En este análisis, exploraremos en detalle la regla propuesta por la administración Biden, examinaremos los riesgos y beneficios asociados y evaluaremos las posibles consecuencias negativas que podría tener para los ciudadanos estadounidenses. La nueva regla propuesta por la administración Biden busca establecer límites aplicables a las sustancias químicas tóxicas presentes en el agua potable de Estados Unidos. Esto surge como respuesta a la preocupación pública y científica sobre los riesgos para la salud asociados con la exposición a estas sustancias, como los PFAS, productos químicos perfluoroalquilos y polímeros, y el plomo. La regulación representa un esfuerzo significativo para abordar un problema de salud pública que ha afectado a numerosas comunidades en todo el país. La implementación de esta regla tendría varios beneficios potenciales para los ciudadanos estadounidenses. En primer lugar, establecería estándares claros y aplicables para la calidad del agua potable, lo que garantizaría un suministro más seguro y saludable para la población. Además, al limitar la presencia de sustancias químicas tóxicas, se reduciría el riesgo de enfermedades y problemas de salud relacionados con la exposición a estas sustancias, como el cáncer, enfermedades renales y trastornos del desarrollo. La regulación también podría tener un impacto positivo en la confianza del público en el suministro de agua potable y en las agencias gubernamentales encargadas de su regulación. Al demostrar un compromiso con la protección de la salud pública, la administración Biden podría mejorar la percepción del gobierno y fortalecer la colaboración entre el gobierno federal, estatal y local en la gestión del agua potable. Sin embargo, la implementación de esta regla también plantea varios desafíos y preocupaciones. En primer lugar, el cumplimiento de los nuevos estándares podría ser costoso para los sistemas de suministro de agua y las comunidades afectadas. Las mejoras necesarias en la infraestructura y los sistemas de tratamiento de agua podrían requerir inversiones significativas, lo que podría aumentar las tarifas del agua para los consumidores o ejercer presión sobre los presupuestos municipales. Además, la identificación y eliminación de sustancias químicas tóxicas en el agua potable pueden ser un proceso complejo y costoso. Algunas comunidades pueden enfrentar dificultades para cumplir con los nuevos estándares, especialmente aquellas con recursos limitados o sistemas de agua más antiguos. Esto podría dar lugar a disparidades en la calidad del agua potable entre diferentes áreas geográficas y socioeconómicas, exacerbando las desigualdades existentes. Otro desafío importante es la falta de consenso científico sobre los efectos a largo plazo de la exposición a ciertas sustancias químicas tóxicas. Si bien se reconoce que el plomo y los PFAS son dañinos para la salud, la investigación sobre otros contaminantes sigue siendo incompleta. Esto podría llevar a debates y disputas sobre los niveles de regulación adecuados y los riesgos reales para la salud pública, lo que podría retrasar la implementación de la regla y generar incertidumbre entre el público. Las posibles consecuencias negativas de la regla de Biden incluyen un aumento en los costos del agua para los consumidores, especialmente aquellos en comunidades con sistemas de suministro de agua más vulnerables o con ingresos más bajos. Esto podría crear una carga financiera adicional para las familias y hogares con dificultades económicas, lo que podría afectar su capacidad para acceder a un suministro de agua potable, seguro y asequible. Además, la implementación de la regulación podría enfrentar resistencia política y oposición de grupos de presión de la industria, especialmente aquellos que podrían verse afectados negativamente por los nuevos estándares. Esto podría dar lugar a disputas legales y retrasos en la implementación, lo que podría prolongar la exposición de las comunidades a sustancias químicas tóxicas y obstaculizar los esfuerzos para mejorar la calidad del agua potable. Otra consecuencia negativa podría ser el impacto en la economía, especialmente en sectores que dependen del agua como recurso fundamental para la producción y la manufactura. Las restricciones en el uso de ciertas sustancias químicas en el agua potable podrían afectar la viabilidad económica de algunas industrias y empresas, lo que podría resultar en PERT. En resumen, la regla propuesta por la administración Biden para regular las sustancias químicas tóxicas en el agua potable de Estados Unidos tiene el potencial de mejorar la calidad y seguridad del suministro de agua para los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, también plantea una serie de desafíos y preocupaciones, incluyendo costos financieros, dificultades de cumplimiento y disputas políticas. Es fundamental abordar estas cuestiones de manera integral y colaborativa para garantizar que la regulación logre sus objetivos de proteger la salud pública sin imponer cargas indebidas a las comunidades y la economía en general. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.